Familia, sean bienvenidos a un nuevo video Como ya varios de ustedes saben Me encuentro en la capital venezolana En Caracas Y bueno, la verdad es que no voy a hacer mucha introducción Porque estamos en plena época decembrina En pleno diciembre En pleno apogeo Donde las calles están más full Y los centros comerciales están, mira, hasta el tope Vamos a estar recorriendo un poquito Los centros comerciales Específicamente el Zambil Para saber en qué precio se encuentran la ropa Y el calzado actualmente ¿Cuánto puede gastar uno más o menos Para comprarse un outfit sencillo En esta temporada navideña? Así que sin más que decir Pues quédate hasta el final de este video Si te interesa este tema Antes de ingresar al Zambil Vamos a entrar primero a este pequeño centro comercial Que queda aquí mismo enchacado cerca del Zambil Se llama Merpoeste Porque veo que aquí hay puros locales Donde venden ropa y calzado Y está full lleno Así que posiblemente hayan buenos precios O quizá no, no sé Porque la gente a veces está donde está el gentío Entonces gente llama gente A veces no es porque hayan buenos precios Primera vez la verdad que vengo a este lugar Chicos Ay, miren ¿Qué precio tienen los pantalones? Los que son anchos se quedan en 30 Y los que son skinny que son pegaditos en 20 Ok Cualquier cosa que nos puedas pedir es un compromiso Muchas gracias A la hora Pantalones anchos en 30 Y pantalones pegaditos Más chiquiticos De mujeres en 20 dólares ¿En qué precio tienen los pantalones? 25 25 ¿Y los anchos también? También 25 dólares Miren estos zapaticos Obviamente son réplicas No son originales Están en 55 Están bien bonitos Aquí tenemos otros zapatos Otros estilos de zapatos 65 Y veo que hay promociones Porque por ejemplo Allá veo que están en 30 Estos que están acá Están en 65 Estos que están aquí Están en 10 dólares Estos son zapatos de adultos Pero tipo deportivos Ay, estas chaqueticas me encantan Ay, me encanta ¿En qué precio tienes esa chaqueta? 33 33 Las dos Ambos colores Chévere Muchas gracias ¿Y las de jean? En 30 En 30 dólares Miren, por ejemplo Aquí tenemos camisas de niños Estas son originales Aquí en este centro comercial No solamente venden imitación Sino también ropa original Esta es Tommy Y están en 55 dólares Y todas están en el mismo precio En la mini Sí Ah, sí 55 dólares Por fin veo Veo camisas de caballero Porque veía puro vestuario de dama Vamos a ver En qué precio están las camisas Para caballero 15 dólares Y son Obviamente no son originales ¿Verdad? Por si acaso Yo pregunto por si acaso 15 dólares la camisa de caballero Yo no sé por qué Generalmente Cuando uno va A algún lugar Lo que ve más Es ropa de dama Que de caballero Son muy pocas La ropa de caballero Que a veces logramos ver En las tiendas Aquí en esta tienda Por ejemplo Venden zapatos originales Estos que están acá Son Nike Y Cuestan 120 dólares Bueno No sé cómo están los precios Ahorita en el Zambil O sea La ropa se consigue A un precio Estante Por ejemplo Esos mismos zapatos Que les mostré ahorita Que están en 120 acá Mi mamá los compró En el Zambil En 110 10 dólares menos Pero bueno 10 dólares Son 10 dólares ¿No? Miren Estas chaquetas Están hermosas ¿Qué precio están estas chaquetas? En 100 dólares 100 dólares Ay, pero están preciosas Qué hermosas Son como chaquetas personalizadas ¿No? No Importadas Importadas Ay, son preciosas Todas cuestan 100 dólares Sí Miren Por ejemplo Estas son chaqueticas Para niños Están en 30 dólares En este puestecito Venden chaquetas Venden Tanto de niños Como de adultos De caballeros ¿En qué precio Tienen la chaqueta De caballeros? 120 dólares Es azul que está ahí Y la de al lado 80 dólares Los pantalones de caballeros Los tenemos en 30 dólares Para que lo tengan en cuenta Y aquí Estoy viendo Un vestido Que me encanta Miren Están en 45 dólares Este vestido Ay, yo no sé Pero No soy mucho De ponerme vestiditos Pero este 31 Yo me quiero poner Una pinta así similar Con unos tacones Porque quiero que me vean Diferente Por favor Déjenme en los comentarios Si quieren verme En vestido Y en tacones Bueno, les cuento Que acabé de comprarme Un pantaloncito Que es una talla pequeña Porque aunque estén No lo crean Nosotras Las flaquitas Muy flaquitas Así como yo Menudita Sufrimos Sufrimos Para encontrar tallas De pantalones Pequeñas Yo soy 4 O sea A mí un 6 No me queda Y eso que 6 Es talla pequeña No, a mí me queda Un 4 o menos Porque a veces Hasta me quedan Bolsudos Los 4 Entonces bueno Conseguí aquí uno Que me salió En 30 dólares Me queda Al cuerpo Al cuerpo Es la talla Más pequeña Que había Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos vinimos Acá Al centro comercial El Zambil Vamos a ver Qué tal están Los precios acá Porque a veces Se consiguen Mejores precios En este tipo De centros comerciales Que en la misma calle No siempre Pero sí A veces Sí hay buenos precios Hay buenas ofertas Hemos entrado aquí A La Chum Para La Chum A consultar Los precios Del calzado Allá vimos Unos zapatos Muy similares A estos Costaban 55 dólares Quiero preguntar En cuánto están acá Ay, mire Están en 25 dólares Los que allá Estaban en 55 Vieron A veces uno Consigue mejores precios Por acá Y son Yum Una buena marca Son súper livianitos Para niños Están excelentes Por si no lo saben La marca Yum Es una marca Nacional Venezolana Muy buena Por cierto Vamos a ver Vamos a ver Otros precios Vamos a consultar Otros precios 25 dólares También Estos que son Similares a unos Converse 26 dólares Vamos a ver Estos así Tipo tenis En 25 dólares Esos por lo visto Son los precios De los zapatos Acá Entre 25 dólares 26 dólares Vamos a ver Estos Que están acá Están en 25 dólares También Vamos a ver Estas botitas Que están acá Estas están en 26 ¿Qué dicen ustedes Familia? ¿Qué tal le parecen Estos precios Para zapatos de niños? Háganmelo saber En los comentarios Vamos a entrar Al Apolo Otra tienda Otra marca nacional Aquí también Ves de zapatos Bastante buenos He comprado Zapatos aquí en Apolo Tanto de niños Como de adultos Y han salido Bastante chéveres Vamos a ver En cuánto están Los zapatos aquí Vamos a coger Cualquiera Como para Verle el precio Ah, están en 25 dólares Familia Ah, bueno El mismo precio Prácticamente Que allá en la Jun Miren este suetercito De damas Está en 25 dólares Miren esta falta Esta falta está bonita Esto es como cuerina Pero no sé En qué precio está No aparece Ah, miren Aquí está En 20 Está en 20 dólares La faldita esta Está hermosa Miren esta chaqueta Aunque me gusta más Este color Ay, está hermoso este color Es como un rosa viejo Estas están en... Ay, no dice precio ¿En cuánto están? ¿En cuánto están Está que esta mismo? 45 45 dólares Ok, pequeña parada técnica Porque pegó el hambrecita Y mira, ves Estamos comprando En una tienda Que se llama Cool Queso ¿Adivinen qué venden? Bueno, venden de todo Venden churros Venden también Obviamente Tequeños Pequeñitos Mira, es que esto forma parte De la gastronomía venezolana No sé si los pequeños Son 100% venezolanos Si lo venden en otras partes Del mundo Lo hayan inventado En otro lugar Pero esto aquí se come Pero por montón De hecho, desde aquí se ve Cómo están preparando Miren los churros Miren los churros, familia Ay, qué rico Uy, qué rico Este queso Qué rico está el queso Este pequeñito Ay Está bueno Acá también compramos Miren Los churros Que según mi papá Cuéntame Son los mejores Incluso mejores Que los de churromanía Para ti Para ti Son muy buenos Son muy buenos Te gustan más Que los de churromanía Yo los voy a probar A ver Lo que sí se ve Es que son crujienticos Tiene chocolate Y le echaron también Arequipe Tan rico Son crujientes Lo único es que El sirope está como muy dulce Pero tan rico Lo que pasa es que Los de churromanía También tienen Tienen su toque Y es como que tradición No sé Desde mi perspectiva Hemos entrado a una tienda Que tiene zapatos Con marcas originales Por ejemplo Este Nike Está en 320 dólares Tiene un 20% de descuento Tiene un 20% de descuento Queda como en cuánto Como en 250 Están estos Nike De acá Que están en 214 dólares Menos el 20% de descuento En 150 Más o menos 160 dólares Acá vamos a entrar a la tienda Makuto Y aquí también venden ropa Bueno, no sé Si económica Ay, esta chaqueta Se ve linda Me gusta ¿Cuánto costará? Dios, pero es que están montadas por allá Miren estas braguitas Estas braguitas están en En 26 dólares Las camisitas sencillas Están en Tampoco Ah, en 12 dólares Las camisitas sencillas Pantalones en 26 Bragas en 30 Aquí hay otros en 25 Están estos acá En 29 En 28 29 Y 28 Quiero mostrarles Para que tengan una idea Del precio De los pantalones De niños Y de niñas Por ejemplo Estos son pantaloncitos Para niñas Están en 22 dólares Los pantalones de niños Si se encuentran En 15 dólares Ese es el precio promedio 15 18 Pero de allí No pasa Bueno, si pasa Este cuesta 32 dólares Pero este es una talla 16 Me imagino que es por lo grande Casi cuestan lo mismo Que la ropa de adultos Los pantalones de niños Están casi en el mismo precio Que los pantalones de adultos Esa chaqueta está hermosa Miren la que linda Está acá en 32 dólares Y como no todo es pantalón Y camisa Bueno, también está la ropa interior Por ejemplo Aquí en Makuto Estos interiores filas Originales Están en 12 dólares Cada uno Me están comentando aquí Mi papá Porque hace poco Fue la semana Del Black Friday Y estos mismos interiores Allá en Planetasport Otra tienda Estaban vendiendo Tres así Originales Por 10 dólares Mientras que aquí Están en 12 dólares Cada uno Miren estos gorritos En 12 filas En 22 dólares Y son reversibles Se pueden usar de un lado Y se pueden usar de otro Están chéveres De dama también tenemos Por supuesto Las damas nos quedan atrás Miren estas En 10 dólares También filas Originales Aquí los retenedores Bueno, estas son camisitas Como deportivas Como para hacer ejercicio En 13 Me puse mi chaqueta De una vez Porque es que me gustó demasiado Y se me ve demasiado divina Con este vestido Bueno, familia En términos generales Yo creo que ya puedo darles Un aproximado De cuánto podemos gastar En un outfit Con todas las cositas Que les he mostrado Los precios están Ya casi todos Están en lo mismo Un pantalón Te salen 30 dólares Aproximadamente Una camisa sencilla Puede salirte en 20 25 dólares 30 cuando mucho Un par de zapatos Pues sencillos Obviamente No originales Sino Una marca pues Decente Por ejemplo Como unos YUM O como unos Apolos Pueden salirte En 40 dólares Así que Si sacamos la cuenta En total Podemos decir Que nos llevamos En un solo outfit Modestamente Unos entre 80 a 100 dólares Para un solo outfit ¿Creen ustedes Que 80 dólares O 100 dólares Está bien? ¿O es mucho dinero Para un solo outfit? Porque no estamos Hablando ni siquiera De ropa original De ropa de marca Sino ropa sencilla Los voy a estar leyendo Familia Así culminamos Este video No olviden suscribirse Al canal Si están por primera vez acá Si este video Les ha gustado Déjenme su like Y no olviden Activar la campanita De notificaciones Sin más que decir Nos vemos En una próxima aventura ¡Chayno! 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 ¡Chayno!